A la puerta del Hospital Viamed se ubicaba esta mesa informativa con motivo del Día Mundial de la Diabetes en la que ciudadanos que pasaban junto a este centro sanitario accedían a hacerse una pequeña medición para saber qué nivel de azúcar tienen en sangre. Un simple pinchazo y a partir de ahí este medidor traduce en datos el estado de cada persona y se le indica a través de los folletos informativos qué conviene saber. La Asociación Más Vida también colabora en esta iniciativa que pretende concienciar y sobre todo prevenir. Esa es la principal premisa que los facultativos enseguida trasladan a sus pacientes. Yo creo que lo importante, yo resaltaría dos puntos principalmente. Uno es la importancia que tiene el control del azúcar en una persona que ya sabe que es diabética, que tiene que saber qué valores tiene a lo largo del día o a lo largo de, a lo mejor si no toma insulina puede no ser diario pero sí periódicamente, saber cómo va el azúcar, la glucemia en sangre de esa persona. Y otro tema, el segundo punto también importante sería la persona que no sabe que es diabética y bien lo es y no se toma la glucemia y cuando se la toma pues hace un debut diabético y se confirma que esa persona es diabética. A pesar de todo, la doctora nos explica que un paciente con diabetes puede tener en líneas generales una vida totalmente normalizada. Va a depender del control del azúcar que lleve. Un diabético con sus cifras de glucemias normales puede llevar una vida perfectamente normal, puede hacer su ejercicio normal, puede llevar una vida perfecta. Si ese control de azúcar no es correcto, pues sí puede tener problemas de salud desde muy leves a muy graves. El azúcar un día que lo tengas alto no es tan peligroso como constantemente el azúcar alto en sangre un día y otro. Te puede dañar ojos, te puede dañar riñones, te puede dañar corazón, pero esa es la importancia del control continuo, no de un día, sino de una cosa crónica del azúcar. El Hospital Viamed Bahía de Cádiz, un año más, se ha querido salir a la calle con el ánimo de aportar información. Es esta una enfermedad silenciosa que tan solo cuando se manifiesta sabemos que la tenemos y es por ello que la información es el arma más eficaz para luchar contra ella.